Allá va voy a cantar una cueca Allá va sentimiento agradecido, sí señora Allá va sentimiento agradecido, sí señora Allá va por las mujeres y hombres Allá va que torcerá de destino, sí señora Allá va voy a cantar una cueca, sí señora Por lo que la batalla contra la muerte Tarde, mañana y noche con las que les cueste, sí señora Por lo que la batalla contra la muerte, sí señora Aún te dejó decir el sacrificio La muerte ya está en deuda con sus servicios, sí señora Un sol de coche papaje, un robolaje La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina